¡Mira cómo está! ¡Va a despegar! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal? Ingenio, con tu permiso, si nos lo permites, a los que estamos aquí detrás de la cámara. Vamos a enseñar todo lo que hay detrás de vuestro trabajo antes de salir a la etapa. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. El vuestro y el de los mecánicos. Muy bien. ¡Vamos al lío! No. El masaje esta aquí. Un masaje esta aquí. ¿Qué llevas ahí? Tu comida. ¿Cómo mi comida? Con el saco. Cuidado. 10 barras de pan para los bocadillos Pero staff, ¿no? Supongo Por supuesto ¿Qué te parece? Vamos a ver de qué los haces hoy Aquí tenemos a los maestros bocateros Por uno tenemos a Igenio Y por el otro tenemos a Ibai Un asturiano y un vasco haciendo bocadillos Son los encargados de cuidar al staff En lo que a comida se refiere O sea, que tienen una labor súper importante Súper sacrificada Y súper... ¿Cómo lo podemos definir? Como injusta o desagradecida, ¿no? Que al final son muchos bocadillos Porque sois muy raros Vamos al lío Buenos días a todo el mundo Pues como os decíamos ahora en la intro del vídeo El sincadena de hoy va a ir precisamente de eso Estáis acostumbrados a ver lo que pasa en carrera A lo que pasa después de carrera Pues hoy os vamos a enseñar lo que pasa antes de una etapa Todo el trabajo previo que hacen Tanto mecánicos como masajistas Iñaki con el autobús Un poco todo el mundo Evidentemente, como os podéis imaginar Hay que preparar las bicis Hay que preparar las neveras Y esas neveras hay que llenarlas Y poner todos los bidones Y todo lo que van a necesitar los chicos en carrera La comida para el detallamiento Geles Todo lo que os podáis imaginar Lo van a preparar ahora Ya lo habéis visto Mecánicos y auxiliares ya están manos a la obra Vamos a ver lo que está haciendo Iñaki con el bus Normalmente lo que hace es Lavarlo cuando llegan a la tarde Así entre nosotros Como es un hombre muy curioso Le gusta ultimar los detalles Y al menos la parte de adelante La quiere llevar impoluta Para que cuando lleguemos ahí a las salidas Incluso después a meta El autobús se vea Que da gusto Que te gusta llevar el bus impoluto a la salida, ¿no? Faltaría más ¿Pero en verdad lo lavas a las tardes o no, Iñaki? Dependiendo Es que ayer como le daba el sol por adelante No quedaba que seca el jabón Entonces lo hago a la mañana Depende un poco cuando llegue Cómo esté el tema Y el día Pero generalmente si es a la noche O es a la tarde ya está ¿Y tienes mucha más faena Aparte de hacer esto que estás haciendo ahora? No Hoy poquito He ido más hasta ayer O sea, por dentro ya está niquelado Toallas listas, todo, ¿no? Sí, sí Ojalá, es que eres un artista de esto, ¿eh? No ¿Qué tal, Alexander? Buenos días Buenos días ¿Qué estás haciendo con los coches? Limpiando los cristales Un último repaso, ¿no? Antes de ir con la salida Porque los directores ven bien los ciclistas ¿Os organizáis siempre así? En plan de tú con los coches y tacos en con las bicis Desde el primer día Así no hay fallo, ¿eh? No De lujo, rey Como nos hincha Y otros cargamos las bicis al coche Buenos días Habéis escuchado eso que ha dicho ¿Dónde va Guerreiro? ¿Dónde va la bici de Guerreiro? Las llevan colocadas Tanto en el coche 1 como en el coche 2 En la misma posición Por si en carrera se tienen que bajar Y tienen que hacer un cambio de bici rápido Tener identificada dónde está la de Rubén En este caso Y hacerlo lo más rápido posible Como sabéis Hay que optimizar los detalles al máximo ¿Aquí sí? Eso es Eso es Eso es ¿Cómo sabéis si es bici 1, 2 y eso? Porque lleva una pegatina aquí ¿Dónde? Aquí, la bici 3 Ah, la bici... Sí, aquí La bici 2 lleva blanco Y la bici 3 lleva blanco Y un 3 Amigo, eso no me lo sabía yo Al final veis como hay mucho que enseñar Todos los días aprendemos algo nuevo Vosotros y yo Me lo sabéis Mientras los mecánicos finiquitan, vamos a ver cómo avanza el tema a bocadillos. A ver, ¿cómo va el tema por aquí? Muy bien. ¿Cómo va la máquina? Chorizo, queso y el mejor aceite, ¿no? Es buen producto, ¿no? Este para el jefe. ¿Y eso? ¿Qué es especial que le echaste? ¿Más cantidad o qué? No, es de chorizo pamplona. Ah, vale, vale. No se puede echar otro que no sea de pamplona, en serio. A ver si me gusta. ¿Cuántos bocatas tenéis que hacer al día? Hoy, diecisiete. Dieciséis más el de meta, diecisiete. ¿Cómo el de meta? ¿Qué es eso? Cuenta. Solemos hacer un bocadillo extra para meta, por si tenemos control o podio para los chavales. que evidentemente no es de chorizo. No, 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 hombre. ¿De qué dos hacéis los de meta? Podemos hacer pavo queso aguacate, jamón ibérico. Papi me ha robado el aluminio. Igual un pescozón. Y así todo el día, Paulín. ¿Qué? ¿Te gusta el día bien? ¿Te gusta el chorizo? A mí me gusta, a mí me gusta. Tú pides, ¿eh? Si quieres otra cosa... No, mira, el de pavo, fila y aguacate, sabéis que me gusta bastante. Alimentar más de gorca y dos reales. Dos de gorca y uno reales. ¿Qué? Dos, dos, seis. ¿Quieres colaborar con el equipo? Bien. Bien. Vale. No os penséis que los mecánicos ya han acabado, ¿eh? No, no. Ahí se ven con la faena. Alexander lo está dejando de anuncio el coche y Senen está subiendo las últimas bicis. ¿Qué ruedas de repuesto lleváis por coche, Senen? Tres juegos. ¿Tres juegos? No, son tres. O sea, tres juegos son seis ruedas. Normalmente son cuatro juegos, pero hoy llevamos tres. ¿Por? ¿Eh? ¿Porque confías en no pinchar hoy? No, porque normalmente llevan todos la misma rueda. Ah, vale. Tres, cinco, tres. Más las bicis que lleváis, más todo. Tendría que armarse la de Dios, ¿eh? Para quedarnos sin ruedas. Sí, muy difícil. Hombre, otro día con las chinchetas, mira. ¿Vosotros pillasteis alguna chincheta de esas? Sí. Oliveira, cuatro. ¿Cuatro en una rueda? Sí. Madre mía, ¿y no pincho? No. Hacéis un buen trabajo, ¿eh? Choca ahí. Líquido, líquido, tapona. Todo, todo. El conjunto. Michelena, al final, es el osteópata del equipo, pero a las mañanas también colabora con los chicos a hacer neveras y va a punto de salvituallamiento. Ahí lo tenéis, mira. Qué técnica el tío. Ay. Depurada. Ay, ay, ay. Son años de experiencia esto, ¿eh? El niqueo. Este trabajo que estáis viendo aquí, evidentemente, lo tienen que hacer todos los equipos. Ahí tenéis a los chicos de Bahrein y aquí los de François Digest. Todos emplean el mismo método y lo hacen de la misma forma. Se coordinan igual, lo gestionan igual. No. 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 Ahora no, pero era para saber así un poco. ¿Tú ya tomaste alguno? Me lo estaba haciendo y me has cortado el rollo porque he oído tus pasos. O sea que te cacé, ¿eh? Claro, faltaría más, ¿eh? Un coma café de buena mañana ahí el tío, ¿eh? ¿Cuántos cafés haremos en total antes de una salida? Sí. ¿Entre corredores y tal? Pues, muchos. Ya, ya. Lo estoy pensando, pero... Llevamos... Porque ahora vendrán los... ¿Cuántos días de carrera? ¿Cuántos días llevamos aquí? O sea, digo por etapa, ¿eh? Ya, ya, ya. Pero en total llevamos... Una semana. Sí, justo. Y llevamos dos kilos de café consumidos. Ostras. Ya es, ¿eh? Ya es. Ese, claro, a las mañanas, ahora veréis los mecánicos cuando terminen un poco la faena, normalmente suelen venir y tomar un cafetín, ¿no? Eso es. Hemos desayunado en un hotel, pero un cafetín así antes de salir. Siempre... Siempre viene bien para coger un poco de energía. El otro era un poco... El otro... Aguachirri. El otro era así. Aguachirri... Digamos que no era coma café el otro, el que nos pusieron en el hotel. Café Sprint. Sí, algo así debía ser. El caso es que vendrán los mecánicos, auxiliares, llegarán los corredores, llegarán los directores... Imaginaos que cada persona se toma más o menos un café y somos 30... Pues... Yo creo que hay más de 30 cafés y alguno dobla café. Eso es. Yo creo que a la mañana... Yo doblo. Entre 30 y 50 cafés antes de la salida se debe hacer en esa cafetera, o sea que... Hay faena, ¿eh? Sí, sí. Son las 9 y 10 de la mañana y se ha arrancado más o menos a las 9 menos 20, 9 menos cuarto a hacer toda esta faena que estáis viendo. Es que esa es otra de las claves súper importantes a la mañana. Normalmente se empiezan a hacer estas faenas dos horas antes de que salgamos del hotel. Bueno, no del todo. Dos horas antes de que salgamos del hotel se suele quedar a desayunar. Tardamos unos 10-15 minutos y entonces sí, se arranca a hacer todo esto que estáis viendo. Ahí veis el despertar de los chicos, 9 y media, tienen que desayunar a las 10 menos cuarto y saldremos del hotel a las 11 menos 10. Tenemos la presentación del equipo a las 12 y a la 1 y 5 es la salida neutralizada, por lo que hoy salimos bastante tarde y no hemos tenido que madrugar mucho. Pero daros cuenta que hay etapas que salen a las 11 de la mañana, hay etapas más largas que salen a las 10 de la mañana y tenemos que anticipar todo esto que os hemos comentado. Es decir, levantarnos dos horas antes de que salgamos del hotel, tener en cuenta el traslado que tenemos desde el hotel hasta el punto de salida y todo eso puede hacer que tengamos que pegarnos unos madrugones muy grandes y que los chavales tengan que empezar a trabajar muy, muy pronto. Y otra cosa muy importante, hoy tenemos suerte porque como veis hace muy buen tiempo, hace sol pero no hace calor y estamos de lujo, pero imaginaros esto con días de lluvia lo duro que puede llegar a ser o en invierno. Ya empezamos. Es que este hombre no falla con el tiempo, lo que él diga va a pasar. Está diciendo que hace un día espectacular. Los bidones abiertos y se llena. Imagínate, una putada. Escóndete, donde está el frío, el agua, que no se te mete el agua en las neveras y los bidones. Es un engorro, ¿eh? Sí, sí, no, no, totalmente, totalmente. Ven, sin un segundo, no voy a tardar nada. Es lo mismo. Es el que es tu casa, ¿no? Campanita. ¿Cafés para los mecánicos, a que sí? Agüí. Estábamos comentándolo antes. ¿Cuántos cafés crees tú, Tommy, que hacemos antes de una salida? Desde que estamos en el hotel hasta que sale la etapa. Unos 25 o 30 cafés. Yo dije entre 35 y 50, yo creo que anda la cosa. Ten en cuenta que hay algunos que doblan, ¿eh? Sí, sí, no, me incluyo, me incluyo. Y Iñaki también, yo a veces, o sea que los corredores también. Que nos va muy bien la coma. Ay, joder, qué clase tiene esa. Vamos a ver, Iñaki. Meten los bocatas, como os hemos comentado y como acabáis de ver, pero también con solo el bocata nos íbamos a quedar un poco revolín. Si no, sí, o sea, el día es muy largo. ¿Qué más nos metéis por ahí para acompañar el día? A ver. Un poco de fruta. Que nunca viene mal. Bueno. Unos frutos secos. A ver, a ver. Unos frutos secos. Un poco de chocolate. Un poco de chocolate. Y en este equipo somos muy fans de los pistachos. Gracias, Iji. Hacen una bolsa de esas por cada coche. O sea, hay una para el autobús, una para el coche uno en la que van los directores y uno de los mecánicos, otra para el coche dos, los coches de avituallamiento. Al final, todos comemos gracias a, en este caso, a Iginio y Ibai que son los encargados en esta carrera de hacerlo. Es que rotan por semanas en las grandes vueltas o si no lo que hacen es rotar por carrera. Es decir, empiezan a Ibai y Iginio haciendo todo el tour y en la siguiente carrera, la vuelta, pues lo hacen otros dos auxiliares. Porque, como os decía, es un poco faena el tener que hacer el tema de los bocadillos, ya que cada uno tenemos unos gustos diferentes. Entonces siempre va a haber alguien que no esté conforme del todo. Entonces es un poco faena y un poco desagradecida la historia. Pues estamos enseñando ya demasiados trucos para que hagáis esto en casa cuando salgáis a entrenar, eh. Gabi, estás enseñando tu técnica aquí. Técnica milenaria. ¿Lo subimos o no lo subimos esto? Claro, sobre todo. Allí no censuramos nada. ¿De qué los vas a hacer estos? Jamón. ¿Jamón? Jamón, jamón. Un chorrito de aceite. Pero eso es para los corredores. Producto nacional. ¿Eso es para los corredores? Sí. ¿De verdad? No, me estás placerando. Eginio, díselo tú, que eres de I más D. Sí, sí. O sea, ¿andréis a hacer uno de los corredores hoy de jamón? Jamón, abitidamiento para mañana. ¿Qué hace, nene? Buenas tardes, Pachi. Muy buenas. Dos cañas, una con gas, dos pichos de tortilla. ¡Dos pichos de tortilla! Dos pichos de tortilla y un montadito. Pon una de calamar, eh. Ah, no. ¿Calamares tenéis? Claro. Pon una de calamar. ¿Oído cocina? ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí venía a poner los pantalones. Ah, bueno. Ah, claro. Y adivino cuáles son, además. ¿Eh? Esa otra, también se lava la ropa, eh. Ya tenemos este modelo de pantalón. A ver cómo le viene. Ya está. Pruébeselo allí. ¿Lo has visto? Vale para todos estos chavales, eh. Primero para hacer bocadillos que para enchar pantalones. Pruébeselo allí, que tenemos los vestidores al lado. Mejor esta no va a ver en todo el Pro Tour, eso te lo puedo asegurar. ¿Qué clase? Sí. Hombre, estos son el 89,3% del rendimiento del equipo lo que tenéis aquí. Echadlo. No hay carrera, los corredores no se mueven del sitio y no recuperan de un día para otro. Y bueno, nosotros nos morimos de hambre en el coche también. O sea que... Nada, la parte más importante del equipo, sin duda. El equipo es esto. Los corredores van y vienen. Pero el equipo son esta gente que es una hostia. ¡Grande, Pachi! Grande, ahí, ahí, ahí. La pincita. Ferrán, Adrià, eres tú, eh. Buena. Se te había olvidado este, eh. Estamos en el Tour de Francia, una cita muy importante. Y en las citas importantes, y en las que no también, también tenemos al Jeza. Aquí tenéis a Miguel. Buenos días. Os gustó mucho el primer vídeo que hicimos con él. O sea que a ver si estos días hacemos la segunda versión, que habéis dejado muchas preguntas en comentarios. Lo haremos, lo haremos. Tenemos tarea. Prometido, lo haremos. ¿Qué ha dicho? Que se dé bien el día. Venga. Chao. Hasta luego. Buenos días, Toki. Ahí, cañita light. Pues el que viene conmigo. ¿Para qué son estas señoras pequeñitas? Para llevar a los hielos que se ponen aquí, las medias con hielo. ¿Y qué lleváis? ¿En los coches de avituamiento o cómo va? No, esto es en carrera. Ah, en el coche 1 y 2, ¿no? En el coche 1 y 2, ¿no? En el coche 1 y 2, ¿no? Taca, tac. Dometic. Otro tamaño diferente. Fantástico. Pequeño. Cogen 8 bidones. Tenemos 8 bidones. Tenemos 8 corredores. Por desgracia, 7 ahora, solamente. Una maravilla. Todos sus ventajas. Tenemos a unos niños que están ahí con el francés de hier. que vamos a hacerlos rápidamente del Movistarting. Oh, gracias. 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 Hay que cuidar a los aficionados. Sean del equipo que sean, ¿eh? No pasa nada. Otra cosa que hay que hacer. Siempre antes de salir. Coche 1, coche 2 siempre, normalmente. Hay que revisar, por ejemplo, que haya un surtido. de geles, diferentes barritas. Por ejemplo, a mí me gusta, en lugar de ponerlas así, ponerlas así. Y así, de cara, el director enseguida ve el sabor, el tipo de barrita que es y demás. ¿Vale? Entonces hay una pequeña variedad. Aquí ponemos los geles normales. En aquella puerta se ponen los geles con cafeína. Y luego en el interior. Aquí, pues normalmente, solemos poner hidracero, alguna cápsula de sales, algo más especial. ¡Qué bueno! Ya está. Ha sido a gusto contigo, macho. Algo que no se revisa diario, pero que siempre llevamos en los coches, son los productos de Blue. Mirad. Patrocinador que tenemos aquí en el equipo desde este año. Ahí tenemos todo. Más que nada, por si se necesita cualquier cosa, cuando estemos en el parking de salida o en carrera. Ya que este es el coche 1, como os acaba de comentar Scameth. ¡Ay Dios! ¿Qué? ¿Qué vas en el coche 1 hoy? No voy a ninguno. No sé, no creo. ¿Quieres venir al avituallamiento conmigo? No creo. Echamos ahí una risa a los Scameth tú y yo, que alucinas, eh. Más detalles que hay que cuidar y que llevamos también en todos los vehículos. Coches que van en carrera, coches que están en avituallamiento e incluso los autobuses, por supuesto. Crema. Que no falte, que estamos muy expuestos al sol. En nuestro caso, Isdín, ya sabéis. Hay diferentes variedades. Tenemos diferentes variedades y diferentes productos y los llevamos aquí a mano en la puerta de los coches también. Ahí tenéis a Gabi que está haciendo unos pastelitos o bollitos, como lo queráis llamar. De jamón en este caso para los chicos, para cambiar un poco el sabor, ¿no? Claro. Que disfruten, que se lleven una alegria, una sorpresa. Producto nacional. Bueno, bueno, ya tenemos casi toda la faena hecha por aquí. Falta que lleguen los corredores al autobús y arrancamos hacia la salida. Y ahí os enseñaré también un poco el trabajo de los directores, obviamente. Preichen Benzkti Regor! Buen día! Buen día! Estli Estil Est匪 нат400 Buen día Buen día, no sé, o sea, buen día. Sí. Buen día, hombre. ¿Toki? ¿Qué tal? ¿Cómo te da? Buen día. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Estará diciendo la gente, ¿qué hará Mateo con ropa poniéndose el mallot así? ¿El buzo así? Pero a él es un culo solo. Ah, es el truquito, ¿no? Para ponerlos de una forma más cómoda. Sí, señor. Con la pegatina, ¿vale? ¿O pones imperdibles también? No, siempre con imperdibles. Si no, guala. Si no, guala. Estoy viendo aquí la recta más famosa de Maribran o de Santa Engracia. O sea, estás con el velo viewer, ¿no? Para la charla, me imagino. Mira, esta será una de las rectas más famosas de Santa Engracia. Esta, 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 esta. Como así, allí. Y aquí, aquí es cuando se ve ya, esto es un, esto es un doce, catorce, catorce. Esta, 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 esta. ¿Ves? Ah, ahí. Pero lo malo no es esto de la recta, que la ves aquí. Lo malo es que esta recta la vas viendo dos kilómetros antes. Así, vas subiendo y ya ves la recta allí. Se trata infinita, ¿no? Que hace como un cortafuegos. No, 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 no. La de cosas que se hacen antes de que salga la etapa, ¿eh? ¿Iñaki? Ya te digo. Es un ritual casi. Estás chulo, ¿eh? Con las gafas, ¿eh? Sí, ya ves. 100%. Mirad, Iñaki lleva aquí, evidentemente, en el GPS de Garmin, la ruta puesta, que lo hace previamente. Garmin, 1010. ¿Ese es el modelo? Haces muy bien por si nos preguntan, que seguro que nos preguntan. Es que alguna vez nos han preguntado, ¿no? Sí, 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 no, no, desde luego. Pero aparte de ello, llevas el libro de ruta aquí, con las referencias, ¿no? La carretera que hay que coger, la salida, el parking de buses donde está. Sí, porque una cosa es por donde se manda el GPS y otra cosa es por donde podemos o debemos entrar. Hoy está coincidiendo un poco mal, vamos muy juntos de tiempo para llegar a la salida porque hay mucho tráfico, no porque hayamos salido tarde ni mucho menos. Normalmente lo que hacemos al llegar es que tanto Ivón como Chente dan la charla a los chicos de la etapa en cuestión. Pero hoy lo vamos a hacer al revés. Hoy lo que vamos a hacer nada más llegar es que los chicos se cambien rápidamente e iremos al control de firmas. Harán las entrevistas y luego ya tendrán la charla con Ivón y con Chente. Estamos aquí entrando en el parking con el señor y ya quedan una al volante. Aquellos se van a una. Todo controlado bien, pero igual comentando que hoy se nos trastocaron los planes un poco, ¿no? Que estamos tardando mucho en entrar. Todo siempre, hay un poco de pitoste para entrar, ¿eh? Se le tour. Y nada. Bueno, o sea, me toca currar a mí ahora, ¿no? Tú currar, ¿cuándo has currado a su? Vas corriendo con una cámara ahí y dices tonterías. No lo dice en serio. No lo dice en serio. Venga, los plátanos y las clasificaciones. Maduro los plátanos, ¿eh? No los de verdes. 76, ¿eh? Sí, ahí nos podemos. Sí, vamos a ir abajo. ¿En las clasificaciones a qué está? Ok, Messi. Con el padre de Mosacha y... Ah, sí. El patrocinador de plátanos que hay de la organización, pues nos da plátanos a la mañana. Messi. Sí, güey. ¿Qué es eso, no? El chefe. El chefe. El chefe. El chefe con los dosares del día. Todos los días se van. Todos los días recibimos un sobre con los dosares. Nos sale solo hoy. ¿Te llevamos un clothing? Sí, sí. Porque no tengo... Yo sé que no es fácil, pero debería ser posible. Sí, no es real. Sí, no es real. La televisión española que está haciendo entrevista a Miguel Gravalos, CEO del equipo. Y a partir de ahora también serán las... A partir de ahora, cuando bajen los chicos, iremos al control de firmas y allí también tendremos entrevistas con los chicos y los diferentes medios de comunicación, como vais a ver a continuación. He explicado que podamos ejercer el derecho que todos tenemos los que tenemos un trabajo como este. ¿Qué pasa? ¿Qué tal estás? ¿Reventado? Sí, hay que ver lo que hay. ¿Qué tal? Sí, vale. ¿Estás aquí? Claro. Te pensabas que me había ido a casa, ¿eh? Normalmente esto lo hago en bicicleta, pero como estamos muy cerquita, no voy a sacarla del autobús y lo que voy a hacer va a ser ir caminando y corriendo al lado de los chicos hasta el control de firmas. Hay protocolo COVID, norma del tour, por lo que nos tendremos que poner mascarilla en la zona en cuestión. No es demasiado para mí. Como veis, ese chico es el que me dice las entrevistas que tendremos cuando los chicos se bajen del control de firma. Tenemos con Mateo Jorgensen para Eurosport, por lo que lo hablaré con él para que cuando baje del control de firma sepa que se tiene que parar allí. ¡Ahí, fenómeno! ¡Ahí, grande chicos! ¡Ahí! ¡Cómo vas! ¿Cómo está la máquina? ¿Cómo está la máquina? ¿Todo en orden? Bien, aquí esperando. Buena presentación. Ya sabes que estamos enseñando un poco todo lo que pasa antes de que arranque la etapa. Muy bien, pues todos los días nos presentamos. Hay una hora para cada equipo y bueno, si llegamos los dos con algún retraso, nos queda multa. Así que tenemos que llegar a tiempo. Y luego reunión. Y luego reunión. ¡Movemos! Esa es la presentación que hacen todos los días del equipo. Corredor por corredor y hablan un poco del palmarés que tiene cada uno de ellos. ¡Gracias! No sé si se desea. ¡Gracias! 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 ¡Pedrero! ¡Arramburu! ¡Gracias! Esta es la zona mixta en la que haremos las entrevistas. ¿Qué tal las mañanas? ¿Las qué? Las mañanas ¿Te gustan? ¿O eres más de tarde? No, estoy más de tarde ¿Más de tarde? Si me digas que te atacarás hoy, entonces vamos a hacer entrevistas ¿Dónde te atacas? Me gustaría no hacer entrevistas ¿Qué tal? No, no Déjame si bien ¿Me gustaría responder? ¿En Okay? It's always complicated finding the right break at the beginning But yeah, we're gonna go for it You made an interesting point a few weeks ago on social about Here we go, love you, vegetables Adiós Ya está ahí. Hemos hecho la presentación, hemos hecho las entrevistas, ahora toca reunión con los directores y nos vamos para la salida. Estos son del 11 al 34. ¿Dónde está Olorón ahí? Justo después. O sea, esto, dijésemos, ¿sabes? Este es este. Orojó está aquí. Vale, vale. Por lo coche está aquí. ¿Dónde está? Doscientos. Vale. Fuiremos Santa Gracia, que lo vamos a ver ahora. La bajada buena. Aquí giraremos, subiremos este otro, Isheré. La bajada también buena. Haremos los cinco o seis kilómetros. Mar y Blanc, eh, que la última parte es dura, como vamos a ver ahora. La bajada y a meta, eh. La bajada del Sudé, que es rápida, técnica, como ha dicho Debió, peligrosa. Es, sí, es mucha recta, con curvas. Es buena carretera, pero se coge mucha velocidad. Eh, sí. El diete está bien. Pero una salida como hoy, y con experiencia, salimos al kilómetro cero dentro los primeros. Los corredores, los corredores que van a salir, al kilómetro cero, a tomar por culo. Concogemos a la derecha, a 90 grados, el primer repecho, muerto. Lo hicimos ayer, ¿vale? Que, si podemos meter dentro una grande fuga, un Antonio, un Rubén, un Mateo, un Gregor, y si tenemos gente al lado de este tipo de gente, para ayudar, para... Nunca se sabe, chicos. Nunca se sabe. No estamos aquí para ver qué van a hacer los Emirates, qué van a hacer los Jumbo. Hoy es el primer día que podemos aprovechar a... a ver si tenemos la suerte que va... que va a meta la fuga. ¿Eh? Pero... primero con cabeza. Levanta la cabeza durante una fuga. ¿Quién está dentro de la fuga? Si es un tío peligroso, chicos, va a ser complicado, que la fuga va a tomar tiempo, ¿sabes? Es importante ver con quién estamos. ¿Son tíos lejos al general? Uno. Es importante, siempre. No estamos aquí de hacerlos tontos, vamos a tirarla a tope, que estamos a la fuga, y luego, ¿qué? La energía que necesitamos... Al final de la etapa, no la tenemos. No estamos aquí para hacerlos tontos. ¿Eh? Con cabeza. Con cabeza y con el grupo que hay, y yo he dicho siempre, el más importante, el mayor. El mayor. No estamos aquí para ver quién. El mayor, chicos. El mayor. Seguro que un final para hoy es más favorable para un Otonido que para un Gorka, por ejemplo. Fijaos un poco cómo hacen, porque Andrey, ese es el que va a ir cerrando huecos a meter los otros compañeros. O sea, tenéis que ver un poco con vista a ver... a ver lo que hacen también los demás, ¿sabes? que no vayamos a la fuga, no vayamos a la fuga, ¿sabes? Con cabeza y también... ¿eh? Y solidarios. Sí. ¿Quiere dejar o no quiere dejar el mayor? Hoy tienen una buena oportunidad. Es verdad que aún está demasiado cerca la gente, y por eso probablemente hoy será difícil que permitan una fuga desde lejos, ¿no? Porque va a ser una fuga donde va a querer estar todo el mundo representado, todos los equipos. Entonces, dicen, UAE, ¿querrá soltar el mayor o no querrá soltar el mayor? Esta es la clave, porque ASA sabe que... bueno... Eso es un poco lo que va a condicionar. La gente, hay mucha gente aún buena que no está para la general, pero que está entre dos minutos y diez minutos, que no pueden dejar la carga tampoco. No la van a dejar... O sea, la fuga pues probablemente costará salir. Es un poco lo lógico que cueste salir hoy, por eso, porque van a querer estar los 20 equipos después de dos días, sobre todo los que no tienen Sprinter, eh, que no les ha tocado tampoco trabajar. ¡Vamos! 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 Me pregunta, antes del avitavimiento, eh, con los bidones puede haber hielo? ¿Hielo? ¿Cómo Google, eh? ¿Dentro de la fuerza? Sí. Al kilómetro 66. Dos bidones, hielo... Sí, porque... Para todos. Sí. Eso que lo tiene, ya está. ¿Qué humedad? No hay humedad. No hay humedad. Sí. Sí, sí. No, no. Dos bidones, hielos, dos barritas y dos geles. Y tres geles. Dos, tres. Sí. ¿Geles y bidones y hielos? Vale. Adicción, chicos, eh. Bueno, chicos, pues ya habéis visto todo lo que se hace antes de una salida de una etapa. Como veis, hay un montón de cosas que no se ven, como siempre os decimos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido, os invito a que os suscribáis al canal, que activéis la campanita y le deis cañita al like. Nos vemos pronto.